TINY COCKBOYS Por mi shit voy a mid, ahí me pezo en el clip Con mis gafas, con mi knife, corte estilo drive free Por mi shit voy a mid, ahí me pezo en el clip Con mis gafas, con mi knife, corte estilo drive free Es el motherfucking Dabu con Lil, cero pa'loteo, real Es el motherfucking Dabu con Lil, cero pa'loteo, real Y ahora nos saludan por la tweet Todos comentando por ahí Que ahora DINY COCKBOYS son ojos de flow Asumieron el rock de la city Y ahora nos saludan por la tweet Todos comentando por ahí Que ahora DINY COCKBOYS son ojos de flow Asumieron el rock de la city El Luquita está para el beboteo Todos esos gilas, mira al mal y ni los veo Quito el toque, dame un pique, me lo quemo Con el DILIO 13 lo hacemos de nuevo El Luquita está para el beboteo En la 403 quemando solo de lo bueno Flexi no yo fucking bitch, le caen que pongan frenos Te suacen sus venenos, yo tiro puro pleno Oh yeah, ropa fina, me dicen que quiere harina Me tiran un por de mina, me tomo una, busca pina Porque puedo destrezada, cooking shit en la cocina En canopas tan la casa, wey, yo somos fucking real Wow, yeah, este suac, eh, vos no lo tenes Tamo flex, eh, es que no lo ves Oh yeah, 03 mi perfume es guest Oh yeah, yo no es una, ahora tres a lo ves Oh yeah, es el ma' fucking da' bus con LIL Cero pa' lo teo, yeah, real Es el ma' fucking da' bus con LIL Cero pa' lo teo, yeah, real Y ahora nos saludan por la TREES Todos comentando por ahí Que ahora Tiny Cock Boys son ojos de flow O asumieron el rock de la CITY Y ahora nos saludan por la TREES Todos comentando por ahí Que ahora Tiny Cock Boys son ojos de flow O asumieron el rock de la CITY